Hola hermosas, en este video les mostraré vestidos de moda, espero les gusten y se queden hasta el final. Hay muchos estilos de vestidos con diferentes escotes, largos, telas, colores y estampados, algunos con transparencias. Algunos vestidos que verás traen accesorios como chongas o botones en las mangas o en la cintura. Estos vestidos también varían según el diseño de la falda y unos de ellos pueden ser la falda de volante, falda con paletones, falda plisada y falda asimétrica. Algunos de los vestidos son manga larga, mangas tres cuartas, de tirantes y otros tubo. Puedes encontrar estos vestidos con bordados, estampados, como el estampado floral, estampado de lunares, estampado de rayas y muchos más. Los tipos de manga que encontrarás en estos vestidos son las mangas de volante, mangas abombadas, manga farol, entre otras. Hermosas, gracias por ver el video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.